Hoy se presentó al pueblo de Concordia los avances turísticos, los grandes atractivos de este municipio, de esta ciudad. Esto con las miras de que este pueblo señorial se convierta en pueblo mágico. Se logró que Concordia realizara la gestión ante la Secretaría de Turismo Federal para que Concordia aplicara a la convocatoria publicada en noviembre del 2017 para la incorporación de nuevos pueblos mágicos. Solo estamos ahorita en espera de los resultados que serán publicados seguramente durante el triángulo turístico que va a estar, que está próximo a celebrarse aquí en Mazatlán. Comentarles que el apoyo directo que nos ha dado el gobernador nos ha impulsado para seguir tocando puertas, para seguir trabajando. El darle a Concordia, como ya bien lo mencionábamos, un plus de lo que ya en sí tiene Concordia, esa magia que tiene por sí sola. Sin embargo, es necesario que ese potencial que tiene Concordia poderlo canalizar en acciones concretas que nos den a nosotros la seguridad de que el municipio de Concordia va caminando hacia rumbos firmes en el tema turístico. ¿Usted qué opina? ¿Concordia tiene los grandes atractivos para convertirse en pueblo mágico? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!